Cusulotan TV Con otro video Acá hoy venimos Poniendo ya los que son los canales Del garaje Ya como pueden observar Allá abajo Tenemos los canales viejos Y acá están Ya los nuevos Lo cual Ha costado un poco El área Que está pegada acá Al vecino Pues que Acá no hay donde sostenerse No tenemos en que Agarrarnos Ni una soga Ni un lazo Entonces estos Que me pueden ver acá Está duro para ponerlos Acá si mami voy para allá Al otro lado Pero ahí va Entonces es que ahorita regresamos Vamos a ir a traer Para que vean como lo hago Vamos a traer el El stain del teléfono Si es que ahorita volvemos Acá se nos hace bien fácil Para poner estos Porque podemos comprar Los plásticos Que ya vienen Este Hechos A la medida Acá Y estos son los que van Atornillados A la casa Entonces Esto viene así Acá trae los Juraco ya Para Volvemos Ahorita Acá como les decía Esto Es fácil De ensamblarlo Porque ya el canal Viene aquí El clic Solo se mete Así Y Ya queda No hay que inventarse Con soldaduras Ni con nada Mire Esto Sostiene el canal Así Así es que Ahí estaba Ya Estamos terminando Y aquí va Ah